Saludarles, muy buenos días. Estamos aquí, Fito, donde exactamente es el parque en Buricaó, donde con las imágenes de mi compañero Blas, van a ver ustedes, vecinos en alerta, en contacto con la policía, comisión vecinal, barrio Bellavista, esto está detrás del INERAM, para que el televidente tenga una noción de dónde estamos ubicados, esto con una especie de ubicación te lleva casi a esa tablada, casi a ese bañado norte. ¿Se ubican, compañeros? Correcto, correcto, claro que sí. ¿Por qué acá estamos, Fito, Enrique? Porque los vecinos están en alerta, ante el temor de que este parque, una vez más, sea ocupado por las familias damnificadas que están afectadas con la crecida del río, porque aseguran que con los antecedentes que tienen, hubo inseguridad, además de los destrozos que se generaron en este parque. Quiero aprovechar la gentileza de un vecino que aquí nos acompaña. Buenos días, señor. Estamos vivos para Noticias Paraguay. Buen día, señor. Como le estaba diciendo, lo que pasa es que no pasa por ser inhumanos y no solidarios. Ya fuimos en ocasiones anteriores y salimos muy decepcionados. Bueno, le brindamos la entrada al parque en cuatro años seguidos. El parque fue literalmente devastado. Tardó un año en recuperarse el verde. Aparte de eso, la inseguridad fue increíble. Una sola casa no se salvó del frente del parque. Todas fueron robadas. Hubo personas que fueron asaltadas, estudiantes. Hubo un intento de violación. Y aparte de eso, la contaminación que llegaron a producir esta gente. Cortaron árboles, quemaban basura, realizaron pozos ciegos para su baño. Todo eso quedó en perjuicio de la comunidad. ¿Con usted podemos entrar acá? Sí, claro que podemos. Fito, ¿enrique queremos...? Vos sabes que no conocía el parque, Diego. Es la primera vez que escucho hablar del lugar. Se nota que está bastante lindo. Pero, ¿quién habilitó este lugar como refugio? O sea, ¿fue una cuestión de las personas que fueron afectadas nada más? ¿O la municipalidad les habilitó este lugar en años anteriores? Uno puede suponer... Te cuento, Fito. Hace años que venimos a este lugar a hacer enlaces en vivo también para nuestros respectivos noticieros. Este lugar se usó como refugio. Y le vamos a preguntar al vecino, que es el que sabe bastante. ¿Usted sabe de quién autorizó? ¿Fue la municipalidad para que estas familias ingresen aquí? ¿O fue, digamos, el gobierno nacional a través del MOPC y otros organismos? Hasta donde yo tengo entendido y comprobamos por los vecinos, fue que la municipalidad de Asunción, con el gobierno de Mario Ferreiro, autorizó. Los camiones de la municipalidad fueron los que trasladaron a los damnificados en aquel entonces. Este año volvieron, pero ya en forma particular. Y hasta donde yo tengo entendido, este lugar no está habilitado para refugio. La municipalidad de Asunción habilitó otros lugares para refugio, para la gente perteneciente al Bañado Norte, que es lo que tenemos cerca, para la gente de Tablada, para la gente de Blanco Cue. Este lugar no está habilitado. Hasta el momento no tenemos ninguna... Finalmente, usted me comentaba antes de entrar en vivo que también fueron amedrentados ustedes. Sí, le voy a pasar por WhatsApp las amenazas de garrotearnos, de la gente que vinieron a intentar ocupar. Nosotros le preguntamos de quién tienen la orden o el permiso. Nos dijeron que de la municipalidad. No nos mostraron ningún papel. Y le dijimos que no están autorizados. O sea, te amenazaron vía mensaje. Vía mensaje en Facebook. Incluso al salir de acá, tengo filmación que te voy a pasar. Casi le atropellaron, le jugaron para atropellarle con un motocarro a una de las vecinas. ¿Este amedrentamiento cuándo empezó? El lunes. El lunes. El lunes. Ahí está. ¿Su nombre, señor? Luis Emilio. Muchas gracias, don Luis Emilio. Enrique, Fito, ustedes ya tienen aquí la impresión por parte de los vecinos. Hablan de una inseguridad, por un lado, teniendo como antecedente las otras inundaciones y el estado en que dejaron, dicen los vecinos, en relación a cómo se encuentra el parque emburicado. Claro. Aquí, finalmente, la responsabilidad es del municipio y de la Secretaría de Emergencia Nacional, Diego. No pueden permitir que la gente se empiece a enfrentar cuando no hay ninguna instrucción de parte de estas instituciones. Ellos tienen que planificar, ellos tienen que organizar, ellos tienen que trasladar a la gente y no puede ser que los vecinos tengan que estar ahí tratando de salvaguardar un parque cuando la gente también está desesperada por buscar un lugar alto y escapar de las aguas, ¿verdad? Acá, el problema y la negligencia y la tardanza es de la municipalidad y de la Secretaría de Emergencia Nacional. Bueno, es finalmente una situación que pone otra vez, Fito, en una situación de mucha sensibilidad, de conflicto, porque estamos hablando de gente afectada en el agua, estamos hablando de vecinos también que están aquí afectados por la inseguridad, y también por cómo queda el parque, que son ellos los que finalmente cuidan. O sea, una situación conflictiva, dramática, por la que atraviesan ambas partes, Fito.